Música 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 En este rigor, como tú llevaste a mi corazón, encontramos que tú como yo, con pura tristeza, mi sonido. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías, yo sé que me adorabas, porque acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. La voz del verso de vos, que me desea llorar, y decirle, como tú eres, si hasta me pongo a dorar. La voz del verso de vos, que me desea llorar, y decirle, como tú eres, si hasta me pongo a dorar, y decirle, como tú eres, si hasta me pongo a dorar, porque acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. La voz del verso de vos, que me desea llorar, y decirle, como tú eres, si hasta me pongo a dorar. La voz del verso de vos, que me desea llorar, y decirle, como tú eres, si hasta me pongo a dorar. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí, 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 pero qué bonito, qué bonito.